Muy buenas noches, qué gusto poder llegar hasta su hogar nuevamente a través de este medio de comunicación. Hace apenas una hora, el presidente Alejandro Giammattei hizo una cadena nacional, la más breve que le he visto en estos días. Habló unos 3 o 4 minutos para pedirnos que no nos relajemos ante la crisis, ante la pandemia del coronavirus que estamos viviendo. Hoy subió la cantidad de casos positivos en Guatemala a 46. Y pusieron a 29 personas más en cuarentena porque estuvieron en contacto con un médico que dio positivo y que trabajó en un hospital de Amatitlán. Por las cámaras dieron con quienes estuvo contacto o en contacto. Miembros de salud pública, pacientes, ya los han contactado para ponerlos en cuarentena y observarlos. El presidente permitió que viéramos un video que se ha hecho viral, un video de Ecuador en donde se vea personas que han fallecido, las han encostalado, algunas las han quemado en las calles, otras las han dejado botadas en las calles. La situación es dramática en el mundo. Así que nosotros tenemos que ponernos las pilas y tomar actitudes de responsabilidad, de mayor prudencia, para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestra familia y cuidar a nuestros conciudadanos. Estamos enfrentando una crisis mundial. Estamos a punto, quizás en lo que esté hablando acá, ya llegamos al millón de personas contagiadas en el mundo. Y también ya tenemos cuarenta y seis mil ochocientos y pico de fallecidos. La situación es dura. Y por eso es importante que aprendamos las lecciones que nos ha dado el apóstol Pablo en su encierro. Pablo pasó cuatro años preso en Cesarea y en Roma. En el último programa de estos, hablé de cuatro lecciones que él nos enseñó. Y estas fueron estar siempre alegres, estar firmes, estar nosotros siempre preparados en estas circunstancias. Pero déjeme hablarle hoy de la quinta. La quinta es estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Estar satisfecho en la cárcel no es fácil. Estar preso y estar satisfecho, ¿cómo se logra esto? Pero Pablo nos dio la clave en Filipenses 4.13, cuando dijo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Este versículo no es un eslogan de mejora personal como la ligera se podría tomar. Es una palabra de amplio y profundo entendimiento, que descifra una realidad en una condición de prueba que Dios nos presenta. ¿Y qué mayor prueba que la que estamos enfrentando? La gran mayoría de nosotros nunca habíamos enfrentado una prueba de este tipo, que nos está llevando a enfrentar otras de tipo social. Negocios que se cierran, empleos que se pierden, escasez financiera. Ahora, la situación puede ponerse aún más complicada. Fuera de argumento, el todo lo puedo pudiera ser asumido como licencia para obtener cualquier cosa que queramos. Fuera de contexto, puede ser tomado como una inspiración espiritual a algún deseo o meta personal. Pero en realidad, Filipenses 4.13 es un versículo que habla acerca de contentamiento, de estar satisfechos, no de sueños resueltos o metas alcanzadas meramente, que también nos refuerza ese esfuerzo que hacemos. Pero se trata de estar alegres, conformes y fieles aún en los momentos más duros de la vida. A menudo expresamos nuestro descontento por la apariencia que tenemos. Hay personas que no están conformes con la altura que tienen, se consideran muy altas o muy bajas, muy flacas o muy gordas, muy colochas o de pelo liso. Y eso simplemente demuestra el descontento que tenemos. A veces es por la posición social en la que vivimos o la casa que tenemos o el trabajo en el que conseguimos el pan cotidiano. Pero la Biblia nos enseña que debemos aprender a tener satisfacción y contentamiento. Primera Timoteo 6, del 6 al 10, dice Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero sólo si uno está satisfecho con lo que tiene. Sólo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, y tome nota de esto que dice Pablo, así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. La mayoría en estos últimos tres días volvió a las calles a hacer mandados, a recibir su sueldo, a hacer pagos y sobre todo a comprar alimentos. Pero la verdad es la que dice Pablo acá. Si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Por algo en la oración del Padre nuestro, Jesús dice que debemos orar así. Danos hoy el pan de cada día. Y seguramente los que estamos vivos hoy pasamos por días, meses o años en los que quizás solamente hubo para el pan de cada día. Pero Dios siempre nos proveyó lo necesario y lo mismo hará ahora. Él nos proveerá todo lo que necesitamos, que es pan, ropa, techo. Lo que pasa es que nos afanamos por muchos lujos, que no son realmente necesidades, son vanidades. Sigue diciendo aquí en Primera Timoteo 6, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero no es el dinero en sí. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Recuerde que el deseo de Dios para nuestra vida es para bien y no para mal. No es su voluntad que vivamos descontentos y frustrados. Si no tenemos cuidado, puede llegar a ser una condición permanente que puede detener el cumplimiento del propósito de Dios para nosotros. En pocas palabras, el descontento nos paraliza. El contentamiento no es normalmente un estado natural del ser humano. O mejor dicho, al revés, el contentamiento no es habitualmente un estado natural del ser humano. El ser humano, por lo general, está descontento. De ahí la canción famosa Todos queremos más. El que tiene 10, quiere tener 20. El que tiene 20, quiere los 40. El que tiene 40, quiere los 80. Y el que tiene los 80, quiere tener 100. Todos queremos más. Porque humanamente hemos sido programados para desear, para codiciar, en vez de estar satisfechos con lo que tenemos. Tenemos que llegar a entender que esta es una de las grandes mentiras que el enemigo ha puesto en nuestra cabeza para hacernos correr la carrera del ratón, aquel ratón que está dando vueltas en su jaula y corre un día y corre dos y corre mil y corre toda la vida. Y hasta ahora, por esta necesidad de protegernos, nos hemos salido de esa carrera por unos días y estamos en la casa. Estamos con nuestra familia. Estamos con nuestros hijos. Estamos detenidos por un poco. Así que no se trata de sentimientos. De servirle a Dios porque nos sintamos bien o no. Servir a Dios es una determinación. Es una decisión. Como la de Pablo. En la cárcel, él se tiene que haber sentido humanamente frustrado, fracasado, deprimido, resentido por tantos que lo difamaban, que lo traicionaban y que lo estaban llevando a la muerte en esa cárcel. El profeta Abacuc, en el capítulo 2, versículo 4, escribió El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Usted y yo, si somos creyentes en Jesucristo, según Romanos 5.1, hemos sido justificados, pues, por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, usted y yo hemos sido declarados justos y el justo, dice, vivirá por su fe, por su convicción, por su doctrina, por su creencia, no por lo que siente, no por su emoción. La vida cristiana tiene que basarse en convicciones profundas, no en solo emociones. Yo sé que a veces pensamos, ay, esta reunión no estuvo muy buena porque no se manifestó la gloria de Dios, no se manifestó el Espíritu Santo, no sentimos cosas extrañas en nuestro cuerpo. ¿Qué cosas podrá haber sentido Pablo en la cárcel? Allí no se siente la gloria de Dios como estimamos que debe de ser en algunas reuniones. Y ahora en nuestra casa, en ese aislamiento o en cerramiento o cuarentena, tenemos que entender que la vida cristiana se basa en convicciones y si creemos que Dios está con nosotros y Él ha prometido estar siempre con nosotros, no importa lo que venga, no importa lo que pase, eso lo cumple Dios porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, si Él lo ha dicho, Él lo hará. Además, Lucas 12, 15, dice Jesús, absténganse de toda avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Gracias a Dios, que podemos tener una casa en la cual habitar. Tener dos no va a ser mayor diferencia, tener cien tampoco va a ser mayor diferencia, pero la vida del hombre depende de su fe en Dios, de su buena relación con Dios, de estar en paz con Dios. Eso hará que podamos dormir tranquilos cada noche, que podamos amanecer contentos cada mañana, porque estamos en paz con Dios. Ya no estamos bajo la condenación de los pecados que cometimos, porque hemos sido justificados, pues, por la fe, y eso es lo que nos da paz con Dios, y eso es lo que nos hace estar satisfechos y nos hace estar contentos. En estos tiempos, muchas veces, se nos dice que si no ejercemos una carrera profesional, no sacamos un título universitario, una maestría, un doctorado, o varios, no estamos contentos. O si no disponemos de más dinero y bienes materiales de los que tenemos ahora, no vamos a estar satisfechos. O si no tenemos más tiempo para viajar y pasear, si no tenemos ese cuerpo como aquella modelo o aquel modelo, entonces no podemos estar contentos, ni satisfechos. Si no tenemos el automóvil de lujo último modelo, entonces es casi imposible sentirse realizados y contentos. Pero la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. A muchos se les ha enseñado esto desde niños a tener para ser. Pero qué importante es entender que ser hijos de Dios es más importante que tener todos los tesoros del mundo. Tiene razón la palabra del Señor cuando dice de qué sirve ganar todo el mundo si se pierde el alma. Pero cuando nuestra alma está en las manos de Dios pueden destruir este cuerpo. Jesús dijo no temen a los que destruyan el cuerpo, pero el alma no la pueden destruir. Nuestro cuerpo puede ser destruido aún por el coronavirus o por el cáncer o por la diabetes o por cualquier otra enfermedad. Todos vamos a ver nuestro cuerpo morir. Nuestro cuerpo va a llegar a colapsar. Usted y yo tenemos una fecha de caducidad, pero nuestra alma es eterna y por eso es importante estar contentos y satisfechos y podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque en Él estamos y en Él está la vida y la vida está en nosotros. Tenemos la vida eterna gracias a la fe que hemos puesto en nuestro Señor. Bueno, tengamos mucho dinero o tengamos poco dinero, pero el pan de cada día el Señor, el Padre nuestro que está en los cielos ha prometido darnos lo que necesitamos cada día. A muchos se les ha enseñado un concepto de contentamiento que jamás van a satisfacer porque nunca van a saciar la sed de tener. El versículo clave para nosotros los cristianos también está en Mateo 6, 25 al 33. Dice el título que aparece en la Biblia Nueva Versión Internacional que uso de nada sirve preocuparse. Por eso les digo Mateo 6, 25 No se preocupen por su vida que comerán o beberán. No se preocupen por su vida que comerán o beberán. Ni por su cuerpo como se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que un zanate? ¿No valen ustedes mucho más que un canario? ¿Que una perica? ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? Nadie ni el más rico de este mundo ni el más famoso de este mundo ni el médico más capaz de este mundo con preocuparse puede añadir una hora más a la vida porque Dios ha dispuesto cuánto vamos a vivir. Hoy leí de un hombre de 105 años que se recuperó del coronavirus. nadie piensa que un hombre de 105 años podrá soportar este COVID-19 porque se ha hecho énfasis en que la gente de la tercera edad es la más vulnerable y sin embargo la fecha de cauducidad de este hombre como que no fueron 105 años puede ser que sean 105 años y un día más o un mes más o un año más solo Dios pero con preocuparnos nadie puede añadir una sola hora al curso de su vida y por qué se preocupan por la ropa observen cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno no hará mucho más para ustedes gente de poca fe así que no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o con que nos vestiremos porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan subraya eso el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan el Padre como buen Padre nuestro sabe que necesitamos cambio de zapatos cambio de vestuario alimento para nosotros techo para nuestras cabezas Dios sabe que lo necesitamos duerma tranquilo como duermen sus hijos porque saben que usted mañana se va a levantar y les va a dar de comer los niños confían en sus padres naturales que ellos harán todo lo posible por proveerles lo que les hace falta más aún el Padre nuestro que está en los cielos él se encargará de que usted y yo tengamos todo lo necesario y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan más bien aquí está la parte nuestra busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas lo esencial es poner en primer lugar en nuestra vida a Jesucristo como nuestro Rey y Señor obedecer las leyes del reino de Dios vivir en obediencia al reino de Dios cumplir como ciudadanos del reino de Dios con todas nuestras responsabilidades y él nos dará lo que necesitamos alimento vestuario vivienda y todo lo que sea necesario aquí podemos incluir medicinas aquí podemos incluir protección aquí podemos incluir paz sueño descanso todo lo que necesitamos pero que confiar en Dios el salmista dijo en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tu Señor me harás vivir confiado cuando confiamos en él no nos va a quitar el sueño ni la ropa ni la comida ni la vivienda ni la pandemia del coronavirus confiamos confiamos en Dios porque él está a nuestro cuidado y vivamos satisfechos y contentos con lo que tenemos cuando Filipenses 4 13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo se está refiriendo a puedo estar en abundancia puedo estar en escasez para todo he sido enseñado puedo estar preso puedo estar en capilla ardiente a punto de ser ejecutado porque la fortaleza nos viene de Dios nuestro Señor así que logramos ver que aún el apóstol Pablo tuvo que aprender a tener contentamiento y estar satisfecho cualquier situación en que me encuentre cualquier situación en que me encuentre me encuentro a punto de cerrar mi negocio en cualquier situación en que me encuentre me encuentro con grandes conflictos en mi matrimonio cualquier situación en que me encuentre me encuentro con mi hijo gravemente enfermo cualquier situación en que me encuentre me encuentro a punto de perder mi casa cualquier situación en que me encuentre todo lo puedo en Cristo que me fortalece con la ayuda del Señor vamos a poder asumir nuestras pérdidas y vamos a poder asumir nuestras ganancias nuestro tiempo de escasez como nuestro tiempo de abundancia así que nosotros podemos también aprender a estar contentos y satisfechos cualquiera que sea nuestra situación vivamos entonces felices y contentos dispuestos a hacer la voluntad de Dios nuestro Señor es interesante saber que este versículo se aplica para nosotros hoy así que el llamado es tener buen ánimo a pesar de lo que nos acontezca aquí mostraremos el carácter de Cristo y nuestra confianza en él pero también aprendimos como lección ahora presentar delante de Dios nuestras oraciones y antes de orar nada más quiero recordar que este viernes 3 sábado 4 y domingo 5 de abril viernes sábado y domingo a las 7 de la noche estaremos presentando la vía dolorosa así como el domingo a las 10 de la mañana y en los demás horarios sábado a las 6 de la tarde domingo a las 7 de la mañana domingo a las 12 del mediodía y domingo a las 6 de la tarde voy a tener otros Facebook Live para ustedes vamos a estar predicando la palabra del Señor para que sigamos en contacto unos con otros y buscando al Señor de todo corazón hoy me acompaña mi esposa Elsie voy a pedir que se acerque aquí con nosotros ella nos va a guiar en esta oración vamos a pedir a Dios por esta situación que estamos atravesando oremos en el nombre del Señor todos juntos nuestro buen padre en esta noche en el nombre de Jesús nos acercamos al trono de tu gracia donde encontramos el socorro que viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Señor te pedimos misericordia tu compasión sobre nuestra querida Guatemala sobre el mundo entero te necesitamos Señor por eso en esta noche reconocemos que sin ti nada somos y que la oración llena de fe y esperanza Señor puede alcanzar muchas cosas y muchos éxitos y muchas victorias por eso reconocemos que tú eres el dador de todas las cosas buenas gracias Jesús porque tú no sabes porque tú estás Señor al tanto de nuestras vidas yo te suplico en esta noche que bendigas a cada uno de los que están oyendo y viendo este programa Señor tú conoces tu corazón tú conoces Señor las tristezas sus temores sus ansiedades pero hemos escuchado Señor que los que confían en ti no serán avergonzados padre bendito en esta noche clamamos con todo nuestro corazón para que tu Señor oiga nuestro clamor tu palabra dice que tarde mañana y al mediodía oraré clamaré y tú oirás mi voz por favor Señor oye nuestra oración que clamamos a ti con con todo el corazón con fe y con seguridad que el que pide recibe que el que busca haya y al que toca se le abre Señor bendice a tu pueblo que no haya ningún necesitado que podamos Señor ser personas que podamos compartir el pan que podamos ayudar que podamos orar que podamos mandar un mensaje de aliento y de vida y Señor gracias gracias porque somos un cuerpo en Cristo Jesús muchos miembros pero una sola fe una sola esperanza padre santo yo te pido que tú des la paz la tranquilidad el reposo de cada vida en esta hora señor Jesús te necesitamos pero te damos gracias porque tú eres nuestro ayudador tú eres nuestra roca padre tú eres nuestro salvador gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del calvario al derramar tu sangre poderosa para limpiarnos de todo pecado de toda maldad y limpiarnos de toda enfermedad Señor confiamos en ti y te damos muchas gracias gracias porque nosotros hemos sido adoptados como tus hijos no somos cualquier cosa Señor y tenemos un padre a quien podemos clamar y podemos pedirle con todo nuestro corazón Señor permite que este tiempo que las personas estamos en casa Señor que tú nos des paz que nos des tranquilidad que nos des Señor de verdad esas ideas para que podamos Señor trabajar con nuestros niños trabajar con nuestros jóvenes y Señor te pedimos que bendigas a cada padre de familia que tiene que esforzarse en ayudar a sus hijitos dales paz dales paciencia dales tranquilidad y dales gozo bendíceles grandemente y Señor a toda nuestra gente que está saliendo a trabajar para ganar el pan de cada día porque tienen que ir a las empresas te pedimos que que la protección divina Señor esté sobre sus vidas líbralos guárdalos en la palma de tu mano cobijado bajo tu sana de amor Señor guárdalos y Señor cuídalos y protégelos en donde se mueven Señor Jesús gracias porque sabemos que tú estás con ellos también y te agradecemos por la provisión que ya hemos escuchado que en nuestra mesa no hará falta el pan de cada día tu palabra dice que no he visto justo desamparado ni su semiente que mendigue pan queremos honrarte queremos estar agradecidos por lo que notas el día de hoy contentos con lo que tenemos y Señor ayúdanos a aprovechar el tiempo a orar a leer tu palabra a sentarnos a tus pies a buscar tus rostros Señor de verdad que hay un despertar en nuestro corazón que ese primer amor Señor se venga una vez más con un ardiente deseo de buscarte cada día que tu espíritu santo nos inunde de poder y que podamos de verdad para recibir esa gloria preciosa que tú tienes preparado para cada uno de nosotros buscar primeramente el reino de Dios por eso Señor ayúdanos de verdad en nuestras casas con nuestros hijos a tener esos devocionales a buscar tu rostro Señor no solo en los momentos de angustia como muchas veces lo hacemos sino que buscar tu rostro en todo momento en la necesidad como también en la alegría Señor gracias porque tú escuchas el clamor de tus hijos estamos convenidos para rogarte que tengas misericordia sobre todos aquellos que están en los hospitales ahora mismo Señor por favor protégenos ayúdales a salir adelante y a nosotros ayúdanos a ser prudentes a ser obedientes Señor a respetar las leyes que nos dan las indicaciones de nuestro presidente Señor ayúdanos a ser tu voluntad y también Señor a honrar a estas personas que estás que has puesto en esta tierra Señor pedimos por el presidente por todas las personas que tienen que ver Señor con la salud quien como tú que Señor podrás ayudarles a darle fuerza a darles poder para seguir atendiendo a todos los que están necesitados Señor gracias porque tú has oído nuestra oración y te agradecemos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia en el nombre de Jesús amén 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 bueno les esperamos el viernes a las 7 de la noche para que puedan disfrutar de la vida dolorosa y el sábado las 6 de la tarde estaré nuevamente llevándoles palabra del Señor que Dios los bendiga que pasen la mejor de sus noches les amamos les extrañamos y esperamos que esto pase pronto y que podamos de nuevo volver a vernos abrazarnos y querernos como siempre hasta pronto hasta luego Gracias por ver el video.